En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 8 de diciembre del 2022. Fiesta solemne de la Inmaculada. Queridos hermanos, con la Inmaculada Concepción de María, Dios ha empezado el cumplimiento de su eterno proyecto. Y el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, tras haber recogido el sentir de la Iglesia conforme al contenido de la revelación y a la lógica de las verdades conocidas por la fe, proclamó solemnemente dogma la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, condición indispensable para poder ser la Madre de Jesús para su maternidad divina. Por eso la Iglesia hoy celebra la gran fiesta de la Inmaculada. ¿Qué significa Inmaculada? Quiere decir sin mancha, perfectamente pura, limpia, sin defecto, perfecta, como tenía que ser. Así es María entre todas las criaturas, entre todas las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en un recipiente, una copa, un cáliz de cristal preciosísimo, puro, sin defecto ni mancha. Se dice que es inmaculado. Pero, ¿de qué sirve mientras está vacío? Estando vacío no resuelve el fin para el que lo han hecho. Así Dios ha creado a María para que fuera su morada, para llenarla de él, y un día llegara a ser la Madre de Dios, del Verbo encarnado. Y Dios creó Su Espíritu sin pedirle permiso. Crear la Inmaculada dependía sólo de Dios. Dios quiso hacerla así, sin que el pecado original que nos ha contaminado a todos la tocase. María desciende, como nosotros, de Adán y Eva que pecaron. Y no obstante, ella y su Hijo Jesucristo no han sido tocados por el pecado. Porque si Adán y Eva son la fuente, por así decir, de la que nace el río de la humanidad, Jesús y María están más arriba de la fuente. El pecado de nuestros primeros padres contaminó el río, mas no a Jesús y María, que son los primeros en el eterno proyecto de Dios. No tiene importancia el tiempo, si algo es antes o después. Lo importante es el orden de causa. Como Jesús dijo a los judíos, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y habría podido decir antes de que Adán fuera, yo soy. Y María podría decir junto con su hijo, antes de que Eva fuera, yo soy. He sido concebida. No ya el cuerpo, sino el alma. Ha sido concebida en el seno de la Santísima Trinidad. Las tres divinas personas le dieron lo que es propio de cada uno de ellos. Concentraron todo en María. El Padre Divino le dio un mar inmenso de potencia. El Hijo, un mar infinito de sabiduría y de belleza. El Espíritu Santo, un mar eterno de amor. Y así dieron existencia al alma de esta criatura única, María, para que animara a su cuerpo concebido por sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Pero ella fue concebida inmaculada para que, a su vez, un día pudiera concebir como hombre al Hijo de Dios. Jesús ha sido concebido por María, porque antes ella, es decir, su alma, ha sido concebida y creada en Jesús por motivo de Jesús, como dice el gran poeta italiano Dante, virgen madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que toda criatura, término fijo de eterno decreto. Dios la creó inmaculada. Pero también Adán y Eva habían sido creados, inmaculados y santos, en lo que la iglesia llama el estado de justicia original. Pero no fueron fieles a Dios en la prueba. Desobedecieron haciendo su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Eso es el pecado, con todas sus tremendas consecuencias. Y también María, en aquel primer momento de su existencia, no teniendo las consecuencias del pecado, sino perfecto uso de razón y perfecta capacidad de decisión, plenamente consciente, tenía que tener su prueba y responder a Dios. Dios le hizo ver en un instante la verdad. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Mira mi amor por ti, ¿y tú qué haces? Ves, también Adán y Eva eran inmaculados cuando los creé, y sin embargo, mira qué desgracia hicieron. ¡Qué dolor para mí y qué tragedia para todos mis hijos, sus descendientes, que se pierden si no intervienen. María, cuando vio eso, sin dejar pasar ni un instante, entregó su corazón a Dios, es decir, su voluntad, sin quererla conocer, sin querer probar lo que se siente al hacerla. Se la dio a Dios para siempre. Pero Dios no se deja superar, y a su vez le dio la Suya, y así tuvo lugar ese maravilloso intercambio. Dios le dio Su voluntad divina, omnipotente, santa, que contiene todo lo que Dios es y todo lo que Él hace. Se lo ha dado a María. En ese momento la colmó de todo lo que es de Dios, aun siendo limitada por ser criatura. La llenó de gracia. Por eso el ángel, en la Anunciación, la saludó llamándola llena de gracia. Eso quiere decir que lo que Dios posee por naturaleza lo comparte con María por gracia. Es, como dice San Pedro en su segunda carta, partícipe de la naturaleza divina. Por tanto, ser inmaculada dependía sólo de Dios, pero ser la llena de gracia dependía también de ella. De forma semejante a lo que dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y notemos que Dios habría podido enviar a Su Hijo al mundo, y Él se habría encarnado sin contar con nosotros, como sin necesidad de ninguno de nosotros habría podido redimirnos. Pero no sin ser su madre. Dios ha querido que todo su proyecto dependiera de ella. A partir de su sí, de su respuesta, hágase en mí, según tu palabra. María ha dado a Dios la posibilidad de realizar su sueño de amor. Por eso, todo don, toda gracia que Dios quiere conceder, cada asistencia suya, todo pasa a través de María. Porque ella posee todo lo que es de Dios, la plenitud de la gracia. Y de nuevo cito a Dante, mujer, tan grande eres y tanto vales, que quien quiere una gracia a ti no recurre, su deseo quiere volar sin alas. La inmaculada es la llena de gracia, y por eso es la medianera de todas las gracias. Renovemos hoy, por tanto, nuestra consagración a María, y como ella, y con ella, a la voluntad divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.